y hola qué tal gente estamos aquí con otro nuevo juego se trata de hunter x que creo que es un metroidvania vamos a ver qué tal está de la opción el audio creo que le voy a gastar un poquito ahora y no está por ahora solo sale el día 29 creo de de abril y el juego no está en español por ahora no sé si lo pondrán luego no continúe no puedo continuar con el dedo nada y vamos a hacer la partida con los residencial 28 mira suki no es una noche ordinaria la luz de la luna parece más intensa y la fuerza del demonio más fuerte mira suki no es una noche ordinaria la luz de la luna parece más intensa y la fuerza del demonio más fuerte aquí está este personaje es el de moverte que vale si no lo de no lo juegas así presiona y mantén el botón de salto para saltar más alto ahí a ver aquí no se hace no va a tirar así dale, toma, toma a ver si es arte a ver, a ver si es arte el dash, el rt, vale una habilidad la vez que tengamos conseguimos magia cuando se llene uno del circulito de arriba podemos usar el golpe solo tenemos uno, así que vale, al revés al revés cubrirse vale, vamos a subir se ve ya vamos a ver el mortal luego pero siempre estoy fuerte y se necesita vale, vamos a incrementar el número de pociones vale, vamos a incrementar el número de pociones, vale por arriba usad elite y cambiad a la izquierda y derecha vale solo tenemos las pociones estas, ricos firmados vale 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 tu podés ponértelo en el equipamiento para la pantalla de equipamiento vale vale hay una amplia variedad de chupy rookie para equipments vale 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 No sé lo que es actividad, también, ah, para usar el da, cubrirte de eso, a ver, supongo que tengo un gola, cheers. Bien, 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 gracias, va, no, 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 no ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡He disparado! ¡Eh! ¡Me la he si lo puedo hacer, toma! ¡Joder! ¡Ago de la asmol! ¡Ah! ¡Joder! 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 Ahí no voy a llegar ni de broma, vamos. Lo puedo abrir, creo. No. Tendré que conseguir un doble salto ahora. Toma. A ver. No sé si ir para arriba. No sé. Si ir para arriba. Ah, esto es lo de grabar de antes, ¿no? Tiene mapa esto. He conseguido, sí, he conseguido. Ya todo esto he conseguido. Pistón de tres. A ver si se nota la fuerza ahora. Ahí. Mierda. Esto es lo que pasa. Lo que pasa. No se lo vamos a subir Otro paréntesis a nivel Crítico, es mejor Joder, no me voy a poder irme a pedir Ahora sí, mantener el LTE para ver el mapa Me dejaba de abajo, claro, pero no podía abrir No, yo tengo dos No, yo tengo toda la vida No veo zajaditos Yo tengo un F Dios Esa piedra que hace Me he metido aquí, no me da Feo, vamos Sí, sí me ha dado No, no, no me voy a dar No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Ah, vale Lo pulso con el B Y, cara Pues bueno Ah, no puedo subir Ah, y acabo de usar una poción, tío Es que le daba a la tuceta Me decía Triu Madre mía En fin De arriba no puedo ir a ti He visto uno antes Ahí me dejaba, ¿vale? Pero es que no tengo doble salto Pero es que no tengo doble salto No puedo ir a ti No puedo ir a ti Vamos a ver No hay nada No intentes ir a lo de ahí No va Otra vez, le doy al celo siempre, que imbecilidad, es que no, tiene que ser por el otro lado. Tiene que ser, yo voy a ser, por el otro lado, no se como. No le dejo ni de tardar. A ver si aquí abajo también, no voy a poder tampoco, pero bueno. No sé, ahora tiene que haber paredes ocultas. Cuidado. Alima no puedo hacerlo. Alima no puedo hacerlo. Alima no puedo hacerlo. No sé cuánto necesitas para subir cada vez, pero bueno. Alima no puedo hacerlo. Alima no puedo hacerlo. Alima no puedo hacerlo. Voy a tratar un burping, a ver. Oh, tía. A ver, solo tengo uno. No lo debería poner. Bueno, aquí lo tengo. ¿Cómo lo oculto? ¿No lo uso con el lever? No. Sí, y a ver. Es una bola y ya está. Better Rinse. No importa esto. Uh, ahí tengo algo. Sabía que está conectado. Esta es la tierra de nuestros antecesores. Quizá encontremos cazadores antes de los soles de los cazadores. Ten cuidado. Aquí ya son más complicados. A ver. Ah, da. Vale. Ya puedo hacer el dash a L, pero por si arriba no. No. No salen aquí. los tíos son más biogólicos y y y y y y y y Oye, pero ahora todo lo veo, ¿quién lo está rirando esto? Mierda para mí ¿Tú de ahí o de abajo? No No Vamos 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 Quiero hacia abajo Ahora sí puedo ¿Van la posición? Zafira no el nack Esto ¿Qué es lo que me da? Resistencia liarme ¿No es pitipico? Me da igual, tío Pi 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 pi. Es que se me da dos cosas tío. Prefiero dos cosas, pero una. Ah, mira. No puedo hacer a tal descargado. Está guay. Siguiendo habilidades, tío. Mola. Tiene por arriba, supone. Vamos a ver por ahí. Y de bromiki. Ok. Tía He despistado ahí Ahí dos flores tío No puedo llegar a ninguno Nada, tío Toma Vamos a apurar Ya, es una pesada Esto va a romper Bueno, aquí sí puedo ver lo que hay, va Bicho 100% seguro Oye, you go like this Explore minion rings Esto bien Skill Ah, que no han montado esto, tío Tengo 11 Madre del amor, hermosa Esto está guay Mientras le deslizo, tío Y esto es muy bonito No, venía Ahí, ahí, esto es Ahí, ahí, esto es Vale, más rápido No te... No, eso, esto Y te haces, ¿qué es? Hostia Eh... Ah, he dejado las pistas Versivo Eh... Eh... Tartante He equivocado, también Así es Me equivoco, otra vez Es que no es malo Por arriba Jef Jef ¡Aquí! 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 ¡Oh, no! ¡Qué río! ¡Ah, que no tengo! ¡Aquí! Mira que me han dado ahí, tío ¡Ay! ¡Eh! ¡Qué horror! ¡Has tomado este pesado de ti! ¡Titín! ¡Titín! Dubi y poción de fuerza, pero es que no cambio de las pociones, ¿lo tendréis para las pociones? Sí, exactamente. Las dos rosas, que armas no me dan otras, tío. Ahora puedes bajar a la camina del aire. Corre mucho, tío. Ah, supongo que también el impulso le hago daño. Ah, por algún periodo de tiempo, vale. Ah, para mejorar las armas esto, vale. No sé dónde se mejoraron. Ya lo llevo a tres. Ay, me da dos keystone. Ahora es cuando me la dan. Es verdad. Voy a ir mejorando todo. Os voy a guardar y aquí voy a dejar el gameplay de Hunter X. No sé si lo enseñamos, no sé si lo enseñamos uno de estos juegos. Y la verdad que está guay, tío. Me traigo vaina, sencillito, pero molón. Así que nada, hasta otra. Adiós. Adiós.